El Evangelio de Juan El Evangelio de Juan El Evangelio de Juan Veíamos lo importante de estos versículos del 13 y del 14 donde nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos de que nuestra oración debe ser en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Jesús mismo es el que estaba diciéndole esto a ellos. Les está enseñando, vemos aquí que el contexto también es de que ya Él pronto va a ser entregado, Él pronto va a dejarlos y les está diciendo de que todo lo que le pidan al Padre tiene que ser a través de su nombre, a través del nombre de Jesús. No había otra manera de ser escuchado por su Padre, no había otra manera de que estas oraciones sean respondidas si no es a través de su nombre, de Jesús. Y esto es porque las oraciones en el nombre de Jesús tienen que ser dirigidas a Dios. Nosotros, nosotros cuando oremos, cuando hablemos a nuestro Padre, tiene que ser en el nombre de Jesús. Ya sea al iniciar una oración o al finalizar una oración, tiene que ser en el nombre de Jesús. Si no lo hacen así, ¿qué va a pasar? ¿No va a ser oída la oración? Pues yo creo que sí, porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien intercede ante el Padre y disierne las cosas y le dice al Padre, Padre, mira, ellos no han mencionado el nombre de Jesús, pero ellos lo están haciendo en el nombre de Jesús. Pero nosotros, que debemos de entender estas cosas, debemos de decirlo en el nombre de Jesús. Yo muchas veces escucho, hermanos, orar, empiezan, terminan y no dicen nada en el nombre de Jesús. Y eso no está bien. De niños se puede aceptar, pero de adultos, de gente que ya tiene años en el Evangelio, eso no está bien. Entonces, ya que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es tan importante, para las oraciones, entonces, para que sean respondidas de parte de Dios, miren lo que dice el versículo, Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ahora, la semana pasada estábamos hablando acerca de lo que significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el original es Joshua, y este es en el idioma en el que se escribió, en el que fue hablado en esa época. Hoy día, nosotros, en nuestros idiomas, en los diferentes idiomas, ¿no? Jesús en español, Shisas es en inglés y en otros idiomas será de otra manera, pero es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo, un paréntesis, yo les comentaba la vez pasada acerca de los, de estos cristianos mesiánicos, ¿correcto? De que dicen que el nombre que tiene que ser mencionado por nuestros labios tiene que ser Joshua, no Jesús ni Shisas, porque ese no es el nombre verdadero. El nombre verdadero es Joshua. Y yo a veces los observo a ellos en el internet y es curioso porque cuando ellos escriben Dios en el español para hacer críticas o hablar simplemente de él, a la palabra Dios le quitan la I y ponen una rayita para no escribir o tener respeto por el nombre Dios. Pero Dios no es el original. Entonces, ¿por qué le quitan la I? ¿Me entienden? Es lo absurdo. Dios no es su nombre en el español, no es su nombre verdadero. Pero ellos le quitan la I como respetando, ahora ellos están respetando el nombre en español, pero no lo respetan el nombre de Jesús, no tiene sentido. Finalmente, como lo dije la vez pasada, tenemos al Espíritu Santo, que Él es quien intercede por nosotros ante el Padre en nuestras oraciones. Y veíamos el nombre dado por Dios. Jesús es el nombre dado por Dios. Esto lo vimos en Mateo cuando el ángel se le aparece a María, después se le aparece a José, diciendo, este es el nombre que tú vas a poner a ese niño, el nombre Jesús. Después vimos que es un nombre con poder. Esto lo vimos en Mateo 7, versículos 22. Vimos todo lo que tenía que ver con el Evangelio de Mateo. Dice, porque hay poder en su nombre. Después vimos que es el nombre que el mundo aborrece. Y cada vez que el tiempo vaya pasando y todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, la gente quiere menos el nombre de Jesús. No quieren escuchar su nombre. Tú puedes discutir, por ejemplo, con un judío, hablas de Dios y vas a hablar muy bien de Él. Hasta vas a poder enterarte de cosas que tú no sabías. Por sus costumbres. Menciónale Jesús y allí quedó la conversación. Porque no gustan de ese nombre. Nombre esperado por los gentiles. Esto lo dice en Mateo 12, 21. Y dice, en su nombre los gentiles esperarán. Ahora, el nombre, ya lo habíamos hablado esto la semana pasada, el nombre Jesús era esperado, el Mesías era esperado por su pueblo, pero su pueblo le dio la espalda, su pueblo no quiso reconocer que él era el Mesías. Y en el Evangelio de Juan dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, entonces se fue a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros. Entonces, nosotros que somos los gentiles, que somos su cuerpo, somos su iglesia, somos quienes esperamos su venida. Los judíos también esperan su venida, porque ellos están esperando a su Mesías. Pero ellos lo verán descendiendo en las nubes, porque la Biblia dice que todo ojo le verá, pero lo que va a suceder con ellos y con nosotros va a ser diferente. Porque los gentiles, su iglesia será levantada, más ellos serán espectadores y van a mirar todo lo que va a suceder con él y cómo él va a descender y ellos lo reconocerán como su Mesías, pero va a tener otro trato, nuestro Señor Jesucristo, con su pueblo. Y ahora quiero ver otros términos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al Evangelio de Mateo. versículos 18, capítulo 18, versículo 20. Y este es el nombre, el nombre de Jesús, nombre con presencia. ¿Qué quiere decir que el nombre de Jesús tiene presencia? Vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 20. Dice, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué está enseñando nuestro Señor Jesucristo aquí a sus discípulos? Está hablando de que cuando Él se vaya entonces, porque Él vino y siempre le dijo a sus discípulos que Él iba a partir, que pronto ya tenía que abandonarlos, Él venía a hacer un trabajo para la humanidad, Entonces, Él decía, cuando dos o tres se congreguen, estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Yo estaré en medio de ustedes. Ahora, hay un contexto de donde se dice esto. Y el contexto es el perdón. El perdón entre los hermanos. Cuando hay un problema entre un hermano y otro, eso afecta al cuerpo de Cristo. Afecta a Cristo mismo. Porque Él vino a salvar a un pueblo. Y Él dejó un pueblo. Él tiene un pueblo. Él tiene un cuerpo que es la iglesia. Y cuando hay problemas entre hermanos, esto afecta al cuerpo, que es la iglesia. Y Jesús está diciendo aquí que esos problemas tienen que ser resueltos entre nosotros. Tenemos las pautas. Tenemos los dichos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la Biblia para proceder, para perdonar a los hermanos. Y Jesús le dice, cuando se reúnan para tratar este tema del perdón entre hermanos, porque este es el contexto, dice, yo estaré en medio de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que es de suma importancia para Él. Pablo mismo, dando un ejemplo de esto, Pablo decía, hablando de este hermano que había cometido adulterio, que había estado con la esposa de su padre, entonces dice, al tal, júzguenlo y échenlo de la iglesia. Échenlo, sáquenlo fuera. Y después, cuando el hombre se arrepiente y regresa a la iglesia, Pablo dice, bueno, si ustedes ya lo recibieron, ok, reúnanse y yo voy a estar en medio de ustedes. Pablo no estaba allí. Pablo estaba en otro lugar. Pero como si él estuviera en medio de ellos, juzguen al hermano. Es decir, que el pensamiento de Pablo debía de estar en medio de ellos. Es decir, cuando se iba a discutir sobre el problema, que consideren lo que Pablo estaba diciendo también, o lo que había dicho, lo que había juzgado. Es decir, aunque él no está presente, que tomemos en cuenta sus decisiones, sus pensamientos. Y en este caso, Jesús dice, yo estaré en medio de vosotros cuando se discutan temas sobre el perdón a otro hermano. Ahora, mi pregunta es, si Jesús está en medio de esa reunión, ¿cuál debe ser el resultado? Paz. El uno con el otro. De allí no puede salir más discusión. Es más, de allí la reunión debe de salir esclarecido todo y perdonados todos. Ese tiene que ser el resultado final de esa reunión. ¿Por qué? Porque Jesús está allí. Sus pensamientos están allí. ¿Y qué hizo él siempre? Perdonar a los demás. A los que pecaban contra él, él los perdonaba. Me imagino yo pensando en esa reunión, un hermano criticando al otro, criticando al otro, y no, yo no lo perdono porque él me miró feo, no me saludó, y no sé qué, las excusas que tenemos. Yo me imagino, estoy pensando, Jesús en esa reunión, estirando sus manos y mostrando. Miren lo que me hicieron y yo los perdoné. ¿Qué te hicieron? ¿Qué tan grave te hicieron a ti? Que no puedes perdonar. En el nombre, es el nombre con presencia, Mateo 18, 20. Es un nombre, el nombre de Jesús es un nombre con esperanza, Mateo 19, 29. El siguiente capítulo, Mateo 19, 29. Dice, Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Wow, este es un versículo fuerte, este es un versículo decisivo que hay que decidir. Es entre, o es, y aquí está hablando de relaciones familiares porque no está hablando del hermano cristiano, no, está hablando de familia. Y Jesús dice, cualquiera que haya dejado casas, ¿cuántos tenemos casas? Y nos aferramos, hay gente que idolatra su casa, no, no salgo porque está sucia, no salgo porque no hice esto, no salgo y se quedan y entonces no hacen nada, terminan teniendo una casa así, muy linda, muy bonita, muy limpia, pero sin nadie que te visite, bueno, triste, solamente tú te glorías de tu casa. O los ladrones, ¿no? En una noche llegas y ya no hay nada allí, entonces, preocupación, estrés por tu casa. Dice, o hermanos, quien no haya dejado hermanos o hermanas y esto requiere sacrificio para dejar hermanos, hermanas. Dice, hermanos o hermanas, ¿no? Entre los hermanos, ok, hay hermanos, pues que sí, tú lo puedes dejar muy fácil porque siempre hay uno, cuando tú tienes varios, mira, ese es el más fastidioso y, pero hay otros hermanos que, ¿no? hay un vínculo más estrecho y ahí sí, tú darías la vida por ese hermano, pero aquí está diciendo que haya dejado hermanos o hermanas, o padre o madre, uy, aquí se complica más la cosa, dejar padre, dejar madre, uy, aquí se empeoró peor, mujer, dice, o hijos, o tierras, por mi nombre, pero ¿qué quiere decir eso? que Dios o Jesús nos dice, mira, deja todo y sígueme solo a mí, suena como un poquito egoísta, ¿no? Solo yo, o sea, tenemos que ver la importancia en nuestra vida, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Si es todo lo demás o es Jesús, ahora, Jesús no te está diciendo, deja todo eso y sígueme, no, tú muy bien puedes ir con todo eso también a Jesús, es decir, tú puedes ir con tus hermanos a Jesús también, traerlos a ellos, atraerlos a Jesús, tú puedes atraer a tus padres a Jesús también y aquí somos testigos, hay familias que empiezan uno, después viene el esposo o la esposa, después vienen los hijos, después vienen los padres y es una iglesia que viene en familias y ellos no han abandonado a su familia, al contrario, quiere decir que hay una prioridad, es Cristo, es la prioridad, pero no quiere decir, entonces, tú decirle a tu padre, como lo hacían los fariseos, ¿sabes qué papá? Tengo que ir a dar mi diezmo o mi ofrenda y no puedo darte nada de dinero a ti y Jesús dice, están quebrando con una ley humana, están quebrando la ley de Dios, no estás diciendo esto Jesús, sino que la prioridad tiene que ser Cristo, pero tú puedes venir con ellos también, compartir el evangelio con ellos y dice, el que deja todas estas cosas por mi nombre y aquí está la recompensa, la esperanza, dice, recibirá cien veces más, ¿sabes? Yo no creo que la idea principal era dejar a todos ellos porque Dios me va a dar cien veces más de lo que ya tenía. La recompensa está, el recibir cien veces más está personalmente al poner en primer lugar a Cristo antes que a mi familia, es verlos a ellos caminando con Cristo también. Esa es la recompensa, esa es la felicidad que le da a uno ver a tu familiar sentado al lado tuyo, saltando de alegría, alabando a Dios y tú allí y tú recordar esas noches orando por ellos llorando por ellos para que Dios los salve y tú pasabas días en oración, en oración y ahora tú los ves sentados allí cantando y alabando a Dios, eso es lo mejor que puede haber. Yo, muchas veces cuando yo estaba, cuando yo, desde que yo he venido a Aruba aquí yo he perdido a mis dos abuelos por parte de mi padre y de mi madre, los perdí a los dos aquí, y no pude ir. Pero antes cuando ellos estaban en vida yo me acuerdo una sola, yo siempre oraba por ellos pero me acuerdo de una en especial y yo derramé mis lágrimas allí como decir esta es mi petición, ya, ya no voy a orar más por ellos en un sentido ya, ya te lo entregué a ellos y en esa oración descansé y después me entero cómo es que mueren mis dos abuelos entregando en su lecho de muerte entregando su vida a Cristo. Ese es mi mejor regalo, cien veces más y es por eso que nosotros debemos orar por nuestros familiares y yo les animo a nosotros, a los latinos que vivimos aquí, llama a un pastor en la ciudad donde tú vives y envíalo a tu casa. Pastor, soy fulano, fulana, tengo familia en tal ciudad y quiero que vayas y les prediques. Mira, ese pastor es el hombre más feliz del mundo en ir y predicar a esa gente. yo lo hice con mis abuelos, yo lo he hecho con mi familia y Dios ha hecho la obra, los ha salvado y yo desde aquí y ellos allá, yo no pudiendo alcanzarlos porque estoy aquí, pero hay otros que sí pueden, pero cuál es mi trabajo, yo debo alcanzar a otros aquí también y cuando llames a ese pastor y haga el trabajo, recompensa al pastor también, envíale un poco de dinero porque él está haciendo una obra y yo creo que lo poquito que se mande no va a compensar la grandeza, la felicidad que te va a traer a tu vida el que un familiar venga a Cristo. nombre con esperanza, ok, hermano Lucas, versículo 30 dice, pero muchos serán postreros y postreros primeros. Ok, hermano. Hermano Lucas, los primeros serán los postreros, ¿sabe hermano? Mi abuelo, mis abuelos murieron estando en su lecho de muerte, murieron en su lecho de muerte, perdón, y se salvaron allí. Ellos están gozando de la vida eterna con Jesús. Fueron los últimos en recibir el evangelio en un sentido en su último día de muerte, ahora están en gozo y nosotros aquí aún sufriendo en esta vida, en la lucha diaria, estamos aquí, ellos ya están allá en Cristo por la fe, porque recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Y a veces nosotros decimos, wow, pero Él fue tan malo, tan malo y ahora está, bueno, si creemos que Jesús perdona, entonces debo de creer que Él va a perdonar todo pecado y la persona que es perdonada es salva, punto, y si se muere está en el cielo. Por eso es que los postreros serán los primeros y va a haber gente en el cielo que cuando tú los veas, este está aquí. Sí, sí, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso. Otro aspecto del nombre de nuestro Señor Jesucristo es nombre donde hay tribulación. Ay, ay, Mateo 24, 9, unos capítulos más allá, Mateo 24, 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es algo muy parecido cuando vimos el punto de nombre que el mundo aborrece, pero en este caso esto se extiende un poco más y dice que seremos entregados a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Miren, esto no es necesario hablar mucho, miremos la televisión cómo están matando cristianos allá en Medio Oriente. por ser cristianos por no querer convertirse al Islam por declarar en su vida el nombre de Jesús están siendo matados y allá tú tienes que confesar el nombre de Jesús aquí no hay esa presión aquí en Aruba no hay esa presión allá ya hay esa tribulación y la iglesia entera es decir el cuerpo de Cristo va a sufrir la tribulación pero como cuerpo no todo el cuerpo hay una parte de hermanos que están sufriendo esas tribulaciones por allá nosotros estamos vamos a decir en un mejor lugar en el sentido que no estamos siendo atribulados que debemos hacer entonces ayudar a estos hermanos que están allá con oraciones soportándolos con ayuda para que ellos sigan estando y parando firme allá hay pastores allá que están siendo asesinados con sus familias completas ayudar a ellos a seguir a seguir en los caminos de Dios a no desistir porque porque en el nombre de Jesucristo va a haber tribulación va a haber persecución nos van a asesinar y esto Jesús lo dijo hace dos mil años ya estamos viviendo estas cosas y lo último que quiero tocar en esta noche es nombre con poder para salvar Mateo 28 19 el último capítulo de este libro Mateo 28 19 dice por por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el nombre de Jesús es un nombre con poder para salvar miren el nombre de Jesús es lo único que hace la diferencia en este mundo con el resto de todas las religiones que pueden haber uno puede decir ok hay tantas iglesias tantas denominaciones tantos nombres aquí en Aruba mismo hay tantas iglesias cuál es la verdadera la verdadera es la que predica el nombre de Cristo la iglesia que tenga a Cristo el nombre de Cristo como el Señor que salva y es Dios encarnado y es el único mediador entre Dios y los hombres en esa iglesia hay salvación en aquella iglesia donde Cristo no es el centro de esa iglesia que Cristo no es considerado como el Mesías el Redentor el Señor el Salvador en esa iglesia no hay salvación puede ser una iglesia muy grande con mucha gente alrededor del mundo con una estructura con una liturgia excelente pero si Cristo no está considerado como el Mesías como el Hijo de Dios hecho carne como el Señor que es considerado en las escrituras y Salvador entonces en esa iglesia no hay salvación así de simple porque solamente en su nombre hay salvación el que cree será salvo el evangelio fue traído a toda la humanidad para todos el evangelio es traído a todo el mundo quiénes serán salvo Juan 3 16 lo dice aquel que cree un ejemplo tu casa tu casa cuántos miembros son tu familia entonces cuántos miembros son yo creo que a nadie le ha faltado escuchar el evangelio cuántos son salvos de allí cuántos están siguiendo a Jesús uno tú dos tres cuatro el resto han escuchado si lo han escuchado pero no creen aún hasta qué tiempo hasta qué día tienen chance como mis abuelos yo pongo el ejemplo hasta el último día de su vida tienen chance para arrepentirse porque el evangelio es la salvación es para el que cree para el que cree y como dice en en el evangelio de Juan capítulo uno versículo doce dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios esto es para él que cree tú recibes el evangelio el evangelio entra en tus oídos y allí termina la labor del evangelista todo el resto de ese trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo de convencerlo de redarguirlo de hacerle entender de que tiene que dejar esa forma de vivir porque no es la que agrada a Dios perdonarlo y entonces viene la salvación pero la persona tiene que creer y al creer entonces dice en primera de Juan 1 12 a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios vamos a orar padre gracias señor gracias por enseñarnos que en tu nombre hay salvación hay persecución también señor y lo podemos ver pero todas estas cosas tienen un propósito señor hacer que tu reino crezca hacer que más personas puedan escuchar el evangelio y puedan llegar a creer en tu nombre gracias señor gracias por tu hijo jesucristo a quien enviaste a morir por nuestros pecados y ahora nosotros creemos en el señor hay gente que necesita creer en el nombre de jesús y nuestra labor señor es ir a ellos y predicarles ayúdanos señor a seguir compartiendo tu palabra a otros que lo necesitan señor danos las fuerzas ayúdanos señor te lo pido en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén gracias mis hermanos de tu